El sentido discurso de Antonio José sobre Antonio Orozco en La Voz, me cambió la vida. El artista no dudó en agradecer al formato y, especialmente, a Antonio, el haberle dado la oportunidad de convertirse en ganador del talent. Con La Voz en su tercera y penúltima etapa, las batallas finales, Eva González se dirigió a Antonio José, asesor de Paulina Rubio, para darle las gracias por formar parte del equipo del programa. Una ocasión que el artista aprovechó para agradecer no solo al formato, sino también a Antonio Orozco, la oportunidad que le dieron en el pasado. Yo le debo tantas cosas a este programa, confesó Antonio José, antes de levantarse para acudir junto al cantante barcelonés. Esto está bonito, sí señor, adelantó Pablo López, sin perderse ni un detalle. Cuando yo llegué aquí, la primera vez que conocí a este gran artista y mejor persona, recuerdo que me enseñó a creer en mí, contó el artista, abrazando por el cuello a Orozco. Si no hubiera sido porque apretaste el pulsador, probablemente la vida no me habría cambiado. Este programa y él me cambiaron la vida, prosiguió Antonio José, antes de darle las gracias al barcelonés. Te lo digo delante de toda España y de todo el mundo, concluyó el cantante, que se convirtió en ganador de la tercera edición de La Voz, en su etapa en Telecinco, en el año 2015, donde Orozco ejerció como su cos. Orozco, muy agradecido. Antonio Orozco se mostró profundamente conmovido y agradecido por el breve discurso de Antonio José en La Voz, donde el mallorquín apenas pudo contener las lágrimas, al igual que su antiguo cos. Cuántas emociones se viven en este programa, observó Eva González, que aplaudió junto al público y el resto de coaches y asesores. Durante la emisión del momento, el propio Orozco dedicó también un corto mensaje a Antonio José a través de su cuenta de Twitter. Gracias por tus palabras. Por muchos años, escribió el barcelonés.